Aquí pensamos, amigos, recorriendo a Chapala, aquí está su barquito, el lago más grande del mundo, de México. Y esta es la entrada aquí al pueblo de Chapala, aquí voy por orillas de la carretera. Allí al fondo está un campo de fútbol, para hacer ejercicio, y juegan los fientes. Y aquí ya estamos entrando al pueblo, ya se ve adornado con las palmitas, qué hermoso. Amigos, me desperté a las 6, pero en lo que iba al baño, se pilla los dientes y todo el pedo. Se empezó tarde, y aparte el camión también llegó tarde. Ahorita vamos para allá, para hacer el pago de Chapala. Aquí ya empiezan los puestos, nada más que es algo temprano. Algunos salen temprano, otros más tarde. Llevan a ser las 9, pero otros salen a las 10, 11. Son flojillos, son ricos. Son ricos. Los arrojes de aquí están bien altos, bien grandes El corazón es una falla, abren temprano Los taxis de aquí son de color amarillo y blanco Antes eran otro color, pero no acuerdo Aquí hay unos puestos que se han instalado Aquí hay unos puestos que se han instalado Aquí andan en reparación de esta calle Andan acomodando para que quede chida Y ahí vamos aquí al jardín Vamos a dar una vuelta, este es el jardín de aquí de Chapala Andan acomodando, arreglando para el día de navidad Aquí está el mercado Este mercado es como de... Se afigura como del oeste Por los arcos Ahí está el kiosco Una fuente de artesanías vendiendo regalos Una fuente de artesanías vendiendo regalos La calle principal están arreglando por eso Me vine por aquí Vamos rumbo a laver el lago y el maletón Me suena el moco porque con el invierno se suelta Ahí está la calle en reparación Es difícil, se parece la estructura como de Europa De allá de Londres Aquí está un templo Se llama la parroquia San Francisco de Asís Se parece a la catedral de Guadalajara Catedral de Guadalajara chiquita Vamos a ver allá para adentro A ver que tal está Ahorita que creo que no hay nadie Pero vamos un poco Antes de que nos corra Muchas veces no quieren que uno grabe Oye, me está cambiando la voz Sí, bueno, probando, sí Aquí está el templo Está bonito Con su estructura gótica No, no es cierto, ni sé No, por decir Está suave Las puertas están bonitas Vamos a ver aquí hay unos santos A ver quiénes son acá Hay que preguntarles Tienen un lobo y un perro Están arreglando las calles Y para navidad también En este lado Van a dejar chivo, bueno Y ya llegamos a Al mar No es cierto Él es el lago De Chapala Otra virgen Que la están cuidando aquí Unos romanos Este es un cuervo de mascota Ya hace el malecón Ya pueden venir a turistear Catorrear ahí con su chica Desayunar, tomar un café Lo que gusten Aquí está Chapala El lago más grande de México No sé si del mundo, pero de México sí No sé si del mundo Aquí estamos a recorrer Para allá A aquel lado El malecón Aquí está un restaurantillo Beer Garden Beer Garden Aquí hay unos pelícanos Están pescando Están pescaditos Por su desayuno Y aquí está allá El lago Y por eso le dicen que Parece mar Como está todo hasta allá Está grandísimo Llega hasta El estado de Michoacán Aquí anda limpiando El lirio Porque se crece muy rápido Y es como está Arreglado aquí La barandilla Con soga de marinero Pero aquí ya está Podemos revisar la gente caminada Que Oigan en su barril Por esta parte de aquí no la había visto ya la acomodaron No, no había pasta Y estas bancas tampoco Está suave Queda más chido Aquí está el pernicito Vamos a sentarse Va a pasar un rato aquí la tarde La mañana Con todos los acompañados, familias Chicos, como que gusten Aquí está la fuente de los pescadores Creo que aquí antes pescaban pescadores Está bonita la fuente Un pescado muriendo En las mismas culturas Aquí está un barco que chocó Lo sacaron nomás del lago Estoy descansando Y cómo se ve el pescador Más que estoy todavía todo controlo Chapala Rinconcito del amor Aquí hay una de las parejitas Sacatorial Chí Y Y ya está. Este es el rinconcito de amor que vamos a entrar aquí. Donde vienen a cotorrear las paredes de todas las edades. Y ahí al fondo está un parito. No sé si tenga luz, funciona. Y aquí en las lanchas, todas están acá. Están aquí todas esas que le dan paseos. Paseos, no sé si son 300 pesos, 400, no sé si una hora o dos. O sea, aquí están las bancas para contemplar el pensaje. Voy a... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Esto está hermoso. Y está aquí. También está. Pero yo creo que... No sé si es más dentro de los lados. También son ricos. Los tardos, los italianos, los mexicanos, los dorianos, los chinos. Casi todo el mundo. Y este... Tiene... Tiene... Un martes de... Paraclíma, desde el medio del mundo, sino es que... Un segundo, más o menos. Vamos a llegar al rincón del amor. Hay que dejar con las paredes un candado. esta relación dura, algo así, una creencia ya llegamos aquí a la pareja, les comentaba que aquí vienen las parejas a dejarlos ahí tienen sus iniciales y la fecha ponen sus nombres, se rayan ahí, la pared en esta parte de aquí más, un casacito es que temprano amigo, que se hace tarde el camión, lo que yo salgo de la casa y que ya puede ser así, como suave esto sí, esto sí, candela, y luego por el reflejo de lado, pega más así que pues, vamos a seguir grabando el malecón y a ir para allá, a aquel lado, ahorita les muestro y les digo para dónde, ahí, ahí, las restanías ahora ya están abiertas los puestos si no, pues, este, nos vamos a otro lugar, no sé qué un parejito del amor, y ahora vamos a recorrer el malecón y este es el malecón, por aquí vienen a caminar, a cotorrear, a comer aquí, cuando se ponen las fiestas, se ponen también los puestos venden artesanías, más que voy a, por eso quería madrugar, porque voy a contraluz pero aquí les voy a tomar algo, está muy largo esta cosa y aparte, como les digo, el malecón llega hasta el estado de Michoacán es grandísimo, miren para allá todos esos barquitos están listos para llevarlos a pasear, a la isla de los alacranes una hora o dos, no sé cuánto cobran y ahí está el rinconcito del amor, de ahí vengo del amor, todo este es el malecón, amigos aquí también salen a sacar sus perritos aquí hay un parquecito para donde los chavos vienen con sus patinetas o patines a hacer piruetas, ahorita la vamos a checar este es el parque donde hacen las piruetas con sus patinetas los chavos vienen aquí a cotorrear, pasan rato mi policía de ejercicio, ahí practican, hacerse más pro el sol me pega y con el reflejo del lago me hace que llore ya me andaba pasando aquí hice un letrero, bienvenidos a Chapala y aquí viene, es publicidad pero ahí está el mapa este, es el de para que lo conozcan el lago de Chapala Ajijí qué más abarca no, pues creo que ahí están los datos el estado de Jalisco el lago de Chapala, Rivera y lo que hay aquí a los alrededores publicidad restaurantes, hoteles dónde ir para que vengan y aquí tienen otro letrero este letrero en la tarde se pone lleno de gente tomándose fotos por eso mejor es venir temprano para que sean primeros aquí hay otra escultura, hay otra entrada para venir a contemplar el océano pacífico el lago de Chapala tienen un marco muy bonito, esto no estaba para el turismo como les comentaba más rato también aquí digo, hay muchísimo estamos en el océano de México y allá hay otra escultura aquí es una fuente pero ahorita no están tan activas creo que nomás la activan se ha oído por eso quería venir más temprano para que no me agarraran se me sentaba de ahí un día y me levantaba fui al baño la maquillada, no maquillada, ni que fuera coreano vamos a ver esta escultura de acá en este caminito que está suave ya es tardecillo amigos pero aún así se siente fresco el clima ya entró invierno y está super me gusta está fresco así para salir y andar tomando videos más a gusto miren lo grande que está parece mar por eso cuando vinieron los gachupines los españoles pensaron que era lo más le pusieron el nombre no sé qué mar allá no sé si se alcance a apreciar pero aquí esa parte es una isla que está aquí adentro del mismo lado y es la isla de los alacranes ¿saben por qué la llamarán así? miren el mar está picado es el lago nada más para que vean las olas ese sonido me hace recordar la playa hay mucho viento viene de allá de aquel lado para que vengan amigos aquí a Cotorrea esta escultura no sé qué sea si sea Jesucristo no sé qué a ver ahí está un letrera vamos a ver qué dice dice Juan ah es el escultor es el escultor que hizo esto no sé si un pescador o qué onda y aquí está una parte del barco Jesús Pescador ahí está la escultura vámonos amigos ya venimos aquí con el Jesús Pescador vamos a otro lado a ver qué vemos cómo hizo este árbol que tiene los colores de aquí a Totonilquillo aquí sí Presa Corona San Antonio Santa Cruz haciendo el plan que ven el barco hasta artificial pero se ve bien bien hermoso van a retirarse ahí a gusto y ahí está el letrerote de Chapal en este poste aquí vienen los voladores de Papantla y ahí a volar la otra parte de aquí está llena de puros puestos pero como les digo me vine temprano y salen más tarde ya 10, 11, 12 ahorita está todo cerrado vamos a ver si encontramos unos abiertos pero no creo como cierran tarde se desvelan trabajando todo está cerrado ahorita Donchería Luz y para allá y para acá vamos para acá calle de los puestos de artesanía pero todos están cerrados que madrugaron tantito ya es un poco tarde tienen sombreros cachuchas gorros buenos días ah pensé que me iban a cobrar jajaja dice ah el señor jajaja guaraches Variedad Caballero y de dama Años Están los puestos cerrados todavía Pero aquí todo está La buena nieve de garrafa Y no sé qué más Elote, mango, fresa, cappuccino Chocolate, nuez, galleta Chongos, galletas Puestecito con recuerdos Para cuando vengan, vengan y lleven De aquí de Chapala Y este es el otro Costado de aquí de Chapala El malecón Le va dando la vuelta Aquí al lago Miren Todo aquí Hasta allá Hasta el infinito y más allá Aquí hay unos restaurantes Viendo paisaje del lago Un restaurant, un bar Estacionamiento Acá frescante Está cerrado Creo que estos son Son vampiros, son nocturnos Ahora en de noche No, no sé Es más bromeo Y ahorita más Vine por este lado Para irnos ya A otro lugar A conocer Y este es Chapala Amigos La ribera de Chapala Hermoso Para que vengan A cotorrer Aquí está un Mirador Pero no sé Si antes se dejaban bañar Creo que ahora ya no No sé Algo así La caída aquí Está bonita Aquí nos despedimos ya Nos vemos en otro Video Se cuidan Y hasta luego Y no olviden Suscribirse al canal Para ser más grande La comunidad Y también Pueden dejar su comentario Compartir con sus familias Y sus amigos También dejar su like Y sonar la campanita Para que YouTube Les avise que Hay un video nuevo Y lo vean Así que Cuídense mucho Hasta luego Nos vemos